Yo sube el precio como pa' hotel Se la ve como Philly pa' prenderme como la' idea Ay, yo sé que tú Pongo lo que quieres, bailes En caso de ser humilde Sueño el precio como pa' hotel Se la ve como Philly pa' prenderme como la' idea Yo soy un hotel Yo comparto mi guisela en la tarde Yo tengo una noche pero piensen atrás Por eso de la botella pide atrás Ay, yo sé que tú Pongo lo que quieres Yo sé que tú Pongo lo que quieres Pongo lo que quieres